Una de mis series favoritas con diferencia para este canal es la serie de 5 objetos útiles. Sé que hace poco hubo una colección acerca de 5 objetos útiles para ordenar la casa, que si no la habéis visto os lo dejo por aquí, pero no sé, últimamente he estado cacharreando por ahí y he visto otros 5 objetos útiles, ya los he impreso y digo, pues oye, voy a enseñarlos. Así que si a ti también te interesa esta nueva colección de 5 objetos útiles que puedes hacer con tu impresora 3D, quedaos que comenzamos. ¡Hola chaval! ¡Estoy a tope! ¡Estoy a tope! La semana que viene me voy de vacaciones, me cogí una semana en julio, en agosto al final no me fui a ningún lado y me voy otra en septiembre. Poca cosa, simplemente descansar un poquito para coger con ganas el nuevo curso. Así que bueno, estoy un poco loquilla, ya sabéis, a mí me dan esos vaídos. Bueno, como os he comentado, esta serie ya hace poco que traje, hace no muchos vídeos, traje una colección de objetos relacionados con el orden, pero lo típico, que te pones ahí a cacharrear, a cacharrear, a cacharrear, para ver un poquito qué cosas imprimes y pues he dado con otros 5 objetos útiles que creo que te pueden estar muy guay. Al final un poco el objetivo de este vídeo es daros ideas sobre cosas que se pueden hacer, un poco alimentar vuestra imaginación para que hagáis cosas para vuestra casa. Así que no me voy a enrollar mucho más y vamos a empezar con el primer objeto, doy cursos online de impresión y de diseño 3D. Y además en octubre se viene el curso de impresión 3D con resina, por si a ti también te interesa manejar esta pedazo de tecnología que la verdad que cada vez hay más gente interesada y que pues no es tan fácil de utilizar como se piensa la gente. Así que que sepáis que aquí debajo tenéis el enlace que os va a llevar a la web que hasta el día 7, hasta pasado mañana, si esto va bien y se publica el día 5, hasta pasado mañana tenéis el 20% de descuento activado, ¿vale? Y aunque me escribáis el 8 diciendo, César ampliámelo un día más, César va a estar seguramente en la playa. Así que ya sabéis, aprovechate. El primer objeto que vamos a ver hoy es este soporte para vuestro reloj inteligente. Puede ser para un reloj inteligente o puede ser para un reloj normal, ¿vale? Yo en este caso os voy a traer la versión de mi smartwatch, en este caso es una Matfit GTR y digamos que es un soporte que está pensado tanto para, digamos, si tu reloj es el de Apple, es el de Huawei, digamos que está pensado de forma universal, pero si no tienes un reloj inteligente y simplemente tienes un reloj normal, corriente y moliente, también te puedes hacer uno de estos, ¿vale? Porque de hecho hay muchísimas versiones de este. Como ya os digo, yo en esta serie de vídeos os traigo el concepto, os traigo el que yo he impreso y el que estoy utilizando, pero no tenéis por qué hacer este mismo. Podéis buscaros otro por ahí por internet porque al final de estos conceptos hay miles, ¿vale? Además, en este vídeo os traigo muchos diseños que son de pago, ¿vale? Que a lo mejor valen uno, dos, tres dólares. Como veis, apenas es dinero y apoyamos a pequeños diseñadores que creo que es algo que hay que empezar un poco a incentivar más en este canal. Bueno, en este caso está este soporte para el smartwatch. Me ha gustado porque es perfecto para dejarlo en la mesilla de noche. Yo el cargador del mío lo dejaba por ahí muchas veces, se me caía, se me colaba por detrás de la mesilla y la verdad que era un poco desastre. Y en este caso, con esta pieza viene pensada para que tú le metas el cable y lo puedas conectar de una forma totalmente súper fácil, ¿vale? Así que nada, metes el cable y ahí lo pones en tu mesilla de noche y es perfecto para cuando vayas de darle una carga, lo colocas ahí encima y ya lo dejas a cargar. La verdad que es una solución muy interesante. Esto también, además, hay soluciones un poco pensadas con otras del vídeo anterior en el cual pues hay soportes para el smartwatch o para tu reloj normal de muñeca que puedes poner encima de la mesa, que también puedes poner bolis, no sé. Hay soluciones mil. Yo os voy a dejar la que he utilizado aquí debajo en la caja de descripción. Este es de pago, creo que son unos 3 dólares y os va a llevar a My Mini Factory. Si no queréis que sea de pago podéis buscar por internet cualquier otro y vais a tener mil ideas. El segundo objeto, y para mí es el más divertido con diferencia de esta colección, es una hucha de Minions. Y en este caso, esta hucha está muy guay porque lo que necesitamos para esta hucha es primero un tarro de cristal o yo lo que he utilizado ha sido un bote de plástico. He cogido el típico de gazpacho de Hacendado y no Hacendado, no me patrocina. Gente de Mercadona, admito patrocinios. Y en este caso yo he cogido un bote de gazpacho vacío, lo he recortado para quedarme únicamente con lo que es el cilindro transparente abierto y luego, por supuesto, le he quitado la etiqueta y luego lo que he hecho, que es lo que te dice el diseñador en su página de My Mini Factory, es que lo que tienes que hacer es escalarlo. Es muy fácil porque además aquí el diseñador te dice que el STL que él te pone está pensado, si mal no recuerdo, para un tarro de cristal de un diámetro de 93 milímetros. ¿Yo qué es lo que he hecho? En mi caso, el bote de gazpacho de Hacendado mide 81. He hecho una regla de 3 y con esta regla de 3 luego lo que he hecho ha sido escalarlo. Pues si el 100% en este caso del STL son los 93 milímetros que te dice el diseñador, lo que yo tengo, que son 81, es X. En este caso lo tengo que escalar un 87% y entra como un guante. Funciona muy, pero que muy bien. Como veis es una solución muy cachonda y muy graciosa para tener en casa, pues la típica bucha para guardar el dinero. Y además creo que es algo que a los peques de casa les puede hacer especial ilusión. Y de hecho, yo a esto ya se lo he enseñado a un par de alumnos y les ha molado mucho la idea y me consta que lo están imprimiendo. Así que como veis es una idea bastante, bastante chula y bastante original, sobre todo para los más peques de casa y los no tan peques. Porque yo tengo 28 años. No me digáis que aparento más, no me deprimáis. Y si te mola esta clase de vídeos en las que yo te enseño ideas para sacar provecho a tu creatividad y a tu impresora 3D, te recuerdo que aquí debajo te puedes suscribir. Que yo intento ya traer contenido de forma más regular, que ya estamos volviendo del verano y tal. Os he dejado otro vídeo preparado para la semana que viene. Yo ahora mismo estoy de viaje. O seguramente ya me estoy tomando una caña por ahí de vacaciones. Espero que sepas, hijo mío, que te puedes suscribir aquí debajo. ¡SUSCRIBETE! Tercer objeto de hoy y es una funda para los cascos, ¿vale? Yo todavía soy de esos, llámalos un poco nostálgicos, que sigo utilizando cascos con cable. Y una de las cosas que más me pasa es que lo meto en la mochila con el cable, lo meto por ahí y se me acaban enredando, haciendo un nudo y me los cargo. Para evitarlo, lo que puedes hacer es imprimirte una carcasa como esta, que como ya os he dicho antes y tampoco quiero ser pesado, hay mil por internet, ¿vale? Yo en este caso además le he hecho una modificación. Este diseño que veis aquí y el enlace que está aquí debajo de Thingiverse, es lo que se conoce como un remix. Es decir, un diseño original que ya había de Thingiverse, que yo me he bajado, le he hecho una pequeña modificación y lo he vuelto a subir a Thingiverse. Evidentemente el crédito se lo de al diseñador, no es mío. Yo únicamente le he hecho una pequeña modificación. ¿Qué pequeña modificación estoy hablando? Una anilla, para que además esta carcasa la podamos colgar de nuestro llavero si queréis, ¿vale? El enlace de Thingiverse, entiendes, vais a tener colgado también, evidentemente al ser un remix, está enlazado al diseño original de este diseñador, ¿vale? Insisto, que ideas como estas hay mil, hay algunos con forma de caja circular, no sé, hay como muchos diseños de este estilo que creo que son súper interesantes y que vais a tener aquí debajo en la descripción. Cuarto objeto de la colección de hoy. Os he dicho que doy cursos online. Cuarto curso ya, ya no sé ni, ya se me va, se me va el spam y ya no sé ni qué cojones digo. Cuarto objeto de la colección de hoy y este os va a parecer una chorrada, pero a mí me encanta y es un prensador de latas. Y sé que muchos vais a decir, ¡Qué puñetas quiero yo un prensador de latas! Los que tengáis una papelera pequeña en vuestra zona de trabajo, hacedme caso que esto es súper útil. Yo tengo una papelera pequeña, impresa en 3D además, que a poco que tiro cuatro cosas, ya se me llena, ya tengo que vaciarla y tirar la basura. Y la verdad que es un poco coñazo las cosas como son. Entonces, por ahí cacharreando por internet, en este caso también en My Mini Factory, me encontré con este objeto que me parece súper guay. Prensas ahí la lata, la estrujas y la verdad que puedes tirar muchas más a la basura. De esta forma además, gastas menos bolsas de basura porque puedes llenar más la papelera y también favorecemos a utilizar menos plástico y contaminar menos. Que hay que concienciarse un poquito, gente. Y recordad, niños, no toméis drogas. Ecomensaje de César, Save the Planet. Y mucho ecomensaje, lo que tú quieras, pero me he quedado sin batería. Y si habéis flipado con este cuarto objeto y con lo loco que está Césitar, os voy a pasar con el quinto y a mí me parece el mejor de todos, ¿vale? Si es verdad que más divertido me ha parecido la solución del Minion, pero creo que el mejor de todos es este. Y es un poco difícil de explicar. Lo estaréis viendo en imágenes. Es una especie como clip raro para bolsas, para que tenga tapa. Es un concepto un poco raro, ¿vale? Como veis, es un clip que tú le pones a cualquier bolsa, ya sea de arroz, de sal, de un poco granola, como estáis viendo en estas imágenes, porque necesitar se cuida la línea. Y en este caso le ponemos este clip, en este caso no se nos abre, no se nos vuelca nuestro contenido y tiene un tapón que va a rosca por si en este caso queremos cogerlo de dentro y volcarlo con total seguridad para que no se nos rompa la bolsa y demás. Yo os digo que esto lo podéis utilizar con frutos secos, con arroz, o sea, con cualquier cosa que venga en una bolsa, ¿vale? Y me parece una solución súper chula. Súper, súper chula. Esta no es nueva ni mucho menos. Es una de las soluciones más antiguas que hay en My Mini Factory, pero la verdad que es cojo las cosas como son y es una de las mejores cosas que podéis imprimir por ahí para vuestra casa, que es lo típico que luego se lo enseñas a tu gente y te van a decir ¡Hala, tú! ¿Pero esto cómo lo has hecho? ¡Ja! ¡Lo he hecho con la impresión 3D! ¡Oh, Dios mío! Yo también quiero, pero no sé cómo puedo utilizar una impresora 3D. Pues te recuerdo que te puedes suscribir a Control 3D para aprender todos los trucos de la impresión 3D. Se me va la pinza, perdón. Así que nada, estos son los 5 objetos de la colección de hoy que la verdad que a mí me gustan mucho. mucho traer. Vosotros soléis apoyar mucho y que creo que, oye, pues sobre todo el objetivo de esta serie es poder, pues eso, incentivar un poquito la imaginación y daros ideas para vuestras impresoras 3D. En este vídeo no va a haber sorteo de los cursos online que normalmente suelen aparecer aquí porque, como ya sabéis, Secita esta semana está de viaje, ¿vale? Bueno, si me lo permiten, claro, porque es como nos confinen. ¿Te imaginas que me confinan a mitad de la semana y me tengo que volver? ¡Qué gustada! Pero bueno, en fin, que a ver si me dejan a ver qué pasa con todo esto de la pandemia, chico. Pero bueno, si nos dejan yo me iré con toda la seguridad y responsabilidad del mundo y si no, pues me quedaré por casa descansando. Independientemente que me voy por los cerros de Úbeda, que no hay sorteo hoy, ¿vale? Porque Secita no está para llevar el seguimiento de los sorteos. Así que no os preocupéis que yo este curso lo guardo y cuando vuelva de vacaciones en el siguiente vídeo yo lo regalaré, ¿vale? Así que nada, que si te mola el contenido de este canal y lo loco que estoy que aquí tienes un botón en el que te puedes suscribir. Como siempre os digo, suscríbete, que no cuesta nada y es gratis y ayudas un montón a este canal. Y aquí ahora mismo en mi GPT hay un vídeo que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!